Proteger el páramo se nos ha vuelto una obligación a nosotros los residentes del área metropolitana de Bucaramanga y a los habitantes del Gran Santander porque ya hemos identificado que con toda certeza que si no defendemos este páramo nos vamos a morir aquí en el área metropolitana o nos tendremos que desplazar de esta ciudad porque está totalmente probado que el área metropolitana depende de este páramo para sobrevivir en cuestión del recurso hídrico que es fundamental para la vida. La preocupación es por supuesto la presencia de minería a gran escala porque es la minería que nosotros ya detectamos y estamos totalmente conscientes de que va a afectar el recurso hídrico porque se van a romper unos acuíferos internos que existen allí. Ahora, en relación con la pequeña minería o la minería artesanal, con ella hemos convivido hace muchos años ahí, ¿cierto? Pero la verdad, nosotros consideramos que la pequeña minería impacta pero los impactos son mínimos y esa es, digamos, una razón por la cual nosotros consideramos que con el pequeño minero y con la minería tradicional se pueden hacer algunos acuerdos y ellos están abiertos a proyectos sustitutivos allí hay que formularles y presentarles una serie de proyectos para que poco a poco y paulatinamente se vaya haciendo una labor sustitutiva de la pequeña minería. Yo considero que es apenas lógico que el pueblo colombiano esté tomando conciencia y esté levantándose en contra de toda esta cantidad de proyectos, de esta invasión de multinacionales básicamente de la industria extractivista que pretende dañar muchos ecosistemas que son valiosísimos para la vida de la población colombiana y de otras regiones. Es negativo, ¿cierto? Que estas multinacionales que llegan al país a hacer exploración, ¿cierto? De por su cuenta y riesgo una vez no puedan pasar a la etapa de exploración es decir, a la segunda fase del proyecto por razones a veces de orden constitucional o porque las comunidades se oponen, se vayan del país y se vienen a demandar al Estado colombiano con las consecuencias que eso implica en sanciones o en indemnizaciones que tenemos que pagar básicamente todos los colombianos. Estas indemnizaciones que se impongan al Estado colombiano van a salir, su pago va a salir básicamente del presupuesto social que tiene el Estado colombiano para invertir en salud, en educación y en otros aspectos sociales que demanda el pueblo colombiano. Sería muy lamentable que nos impongan multas, indemnizaciones por cuenta de demandas de multinacionales. Para los colombianos es una carga, digamos, demasiado onerosa. Gracias.